¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pase otro día! ¡Lo guardé el sol! ¡En este día de adiós! ¡Pido a tu dicha en serio! ¡Porque te he considerado como el renano mejor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños 100%! ¡Feliz cumpleaños 100%! ¡Feliz cumpleaños 100%! aquí presenta aquí tanto sus amigos bueno ¡Pero se armó! ¡Más de presa, más de presa! ¡No te vemos! ¡Ay Dios mío! ¡Nunca vemos! ¡Pero de verdad! ¡Gracias! ¡Ay, qué felicidades! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Saludos! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡No me hagan llorar esta hora! ¡Ah, a mí me encanta esto! ¡Gracias, Lady Luna! ¡Kissi! ¡Julie! ¡Ay, Dios mío! ¡Madeline Easy! ¡Todos están aquí! ¡Anileni, la asistente innecesaria! ¡Que siempre se la use! ¡Gracias por estar aquí! ¡Eso logramos, Anileni! ¡Vamos a celebrar esto, eh! ¡Claro! ¡Vamos a celebrar! ¡Hoy se ve! 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 ¡Amor! ¡Amor! ¡Hoy se ve! ¡Pero también! ¡Mire, déjame ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, no, no! ¡Julie Carmona es una de mis fans más fans! ¡Guau! ¡Ay! ¡Mira, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Baby! ¡Todo, Marta! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ven, ven, Joel! ¡Ven, ven, Joel! ¡Guau! De verdad que estas son cosas que le dificultan a uno continuar con la labor porque el que me conoce de verdad sabe que yo soy un disparate ¡Gracias! 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 ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Ay, Bruno! Y él me va a poner a llorar más también porque es que él no... ¡Ay, mami! ¡Felicidad! ¡Yo no vine solo! ¡Traje gente! ¡Traje gente! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Bruno! ¡Se me armó! ¡Se me armó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¡Esta es la mejor forma de concluir trote urbano del día de hoy! ¡Ay, Dios mío! ¡Gerald, Ogando, Confucivo, Perón que vienen pronto para acá con los new ya los chamaquitos ya no dije que ellos son dije que no dije que nosotros, pero el Montemayor los tigres son una institución de la música son altitas, altitas y todos los meses tienen que ir y unas cosas y enciende la tarima y prenden también ¡Te quiero! La tarima, la tarima ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades Yeliza, mi amor! ¡Que nos sigan pasando bien! ¡Gracias! Ya se te dan señas de producción pero en tus 50 años yo quería estar aquí contigo ¡Gracias! para Correa ¡Vamos a volver para Correa! ¡Él paga hoy! Me dijeron baja que Yeliza que partiera el bicocho ¡Ahí! En cuatro, yo creo que me lo falten en cuatro en cuatro pedazos en cuatro pedazos yo dejo una parte aquí otra la subo para allá arriba ¡Se va a morir ella! A Sheila, nuestra productora le va a dar un infarto ¡Pero qué torrote urbana lo hicimos el día de hoy! ¡Felicidades! 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 Dimele a él ¿qué te pase hoy? ojo Mañana Se le pone el pino. Y mañana, estos también. No, pasada. Pero yo vuelvo. Yo vuelvo entre días. Yo vuelvo. Pero espérate. No, pero tú estabas a las 7. No podíamos. Oye, tú ve a las 7. Y tú vas a hacer la buja.